Chicos cada vez Piggy Roblox está cada vez más extraño Y chicos muchos personajes de distintos universos están llegando a Piggy Roblox Y el día de hoy chicos han llegado Han llegado personajes que todos conocemos por el videojuego de Five Nights at Freddy's Así es chicos, Chica, Freddy y Wither Bunny han llegado pero de una manera que muchos desconocerán Parece que al entrar en contacto con el universo de Piggy Roblox adquirieron otra transformación Y ahora chicos se han transformado en animatrónicos congelados Más conocidos como Frosty Así es chicos, Chica, Freddy y Wither Bunny han obtenido la transformación de Frosty Pero chicos no todo es aterrador Podremos transformarnos en estas suculentas skins De nuestros queridos animatrónicos transformados en hielo Así que quédate con el marinero morrazo para conocer todo acerca de estas skins Así que quédate viendo este video Hola que tal, yo soy Morrazo el Pirata Y se han venido en este video del Lesher Morrazo Y pues bueno chicos, hoy me encuentro con mis dos admiradores que quieren devorarme Que son Mr. Saw y Purple Guy Miren chicos, están locos por mí, a perro Miren chicos, están bailando por mí A ver, bailen para mí Bailen para mí, pequeñines Chicos, en realidad me quieren comer O sea, miren Chicos, me quieren comer Pero bueno chicos, Mr. Saw y Purple Guy No son los únicos que han llegado a Piggy Roblox Sino que los animatrónicos de Five Nights at Freddy's Han encontrado una forma de llegar al universo de Piggy Roblox Y ahora están atacando a todo a su paso Y chicos, ahora no son como todos lo conocemos Ahora están en una forma de congelados En su forma de Frosty Al entrar en contacto con el universo de Piggy Roblox Se transformaron en Frosty's Pero chicos, que mejor que Morrazo El Capitán Tentáculos Su compañero Duki Capitán Y el Pequeño Noob Para enseñarles todo acerca de estas skins Y por cierto chicos También les enseñaré como conseguir la skin de Wither Bunny En su forma de congelado Así que chicos Quédense viendo este video para saber como conseguir La nueva skin de Bunny Wither En su forma de congelado Pero bueno chicos Antes de comenzar con este tutorial Y enseñarles las nuevas skins congeladas Te quiero recordar que dejo de dejar un like y suscribirte Para más dios de le Shadow Morrazo Así es, suscríbete Porque si no, Mr. Saw y Purple Guy irán hacia ti Miren, el señor Sierra y Purple Guy van hacia ti Así que deja un buen like Miren chicos Están salvajes por mí O sea, parezco yo como Un rockstar Y ellos son mis fans O sea, miren A ver chicos Voy a rockearles algo ¿No? Así Morrazo de rock Compra tus entradas ya Ok, no Bueno, bueno chicos Estas nuevas skins de Piggy Roblox Secretas y exclusivas Las conseguiremos En un servidor secreto De Piggy Roblox Que lo conocen como Piggy New Skin Roleplay Y el link de este juego Te lo dejo en la descripción del video Para que te puedas meter a este juego Y conseguir la skin de Wither Bunny Y probarte a todos los animatrónicos Congelados Así que chicos Sigan al Capitán Morrazo Para conseguir La nueva skin De Wither Bunny Con sus nuevos animatrónicos Así que bueno chicos Vamos para allá Lo siento Mr. Saw y Purple Guy Los tendré que dejar por el momento Sé que están locos por mí Así que chicos Vamos a lanzarnos a la audiencia No así Hola audiencia ¿Cómo andan hoy? Ah Mr. Saw No me corten la cabeza Chicos Al entrar al juego A ver Seríamos aquí Ok Junto a este grupo De hippies bailando Pero bueno chicos Para conseguir la skin De Wither Bunny Es una skin Bastante secreta Una skin Que se encuentra Encerrada Y chicos La pista Para conseguir esta skin Se encuentra Con la familia Piggy Que está por aquí Ok Hasta el fondo Y aquí chicos Notarán algo Bastante extraño No solo está esta familia De tocinitos Sino que también Hay una foto En donde está Freddy Señalando Un locker Ok Y está señalando Un locker Miren chicos Y ahí chicos Nos muestra Que ahí estará Wither Bunny Ahí se quedó Encerrado chicos Quien sabe Por qué Pero bueno chicos Ya nos dio una pista Aquí Tenemos que ir a la escuela Y a la zona De lockers Así que nos dirigimos Por aquí Pasamos por este caballo Bailando Y ahora Vamos a la mapa De la escuela Que es donde nos señaló El Freddy Ah chicos Ahora pasamos por aquí A tomar unas buenas clases Cuidado compañeros Que el marinero morrazo Viene hacia ustedes Capitán tentáculos Viene Y ahora chicos Aquí Ojo Nos ponemos En primera persona Ya que estamos aquí En los lockers Y ahora pasamos A la orilla Y ahora chicos Podremos pasar A los lockers Y miren Aquí hay unos Como cables O algo así chicos Unas armas Como de Bonnie Y con solo tocarlas Y pisarlas Ya tendríamos El nuevo emblema Y por lo tanto La nueva skin Así que bueno Si este video te ayudó Puedes dejar un buen Like Y suscribirte Pero No te vayas De este video Porque aparte De ver a Wither Bunny Y a sus animaciones También veremos A sus compañeros Los animatrónicos Freddy Chica Y Foxy En su forma En su forma Congelada Así que bueno chicos Ya nos podriamos Regresar Reiniciándonos Ok O simplemente Pueden ir hasta acá Donde esta la flechita Que nos enviará De regreso Pero chicos Yo me quiero reiniciar Porque soy rebelde Au Ahora chicos Me preguntaran Morrazo Donde esta mi skin Pues bueno chicos Yo les recomiendo Que salgan y vuelvan A entrar al juego Porque hay veces Que el juego Se buguea Y no detecta Que tienes el emblema Mientras en realidad Si lo tienes Así que nos salimos Y volvemos A entrar Mejor prevenir Que lamentar Chicos Así que bueno Nos salimos Y volvemos A entrar al juego Vamos para allá Pues bueno chicos Ya que salimos Y volvemos A entrar al juego Ahora Por aquí estaría La skin De Wither Bunny Así es chicos Ahora pasamos Por aquí Y pasamos Por aquí Ojo chicos Esto lo tienen que hacer En un servidor Público Porque en privado No podrán Ok Pero chicos Si les llega a aparecer Esta puerta verde Entonces Si podrían pasar Ok Pasamos por aquí Y ahora si nos deja pasar Pero si no te deja pasar Uno Es porque realmente No tienes el emblema O dos Porque debes de cambiarte De servidor A lo mejor Tu servidor está bugueado Chicos Ya que estamos aquí Ahora tocamos Esta foto De Wither Bunny Y ahora Ya estaríamos Transformados Así es chicos Wither Bunny Se ha transformado En un chico Congelado Miren Hola 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 Miren como va caminando Chicos Parece un animatrónico Bastante Shidori Pero chicos Este personaje También tiene animaciones Si apretamos la letra F En nuestro teclado Miren lo que hace Una animación Bastante secreta Hola 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 Chicos Se nos avienta encima Y nos hace así como un sonido Chicos La verdad Este personaje Esta bastante Aterrador Y a la vez Bastante Genial Pero chicos Si no vieron bien El jumpscare Si apretamos la letra J De nuestro teclado Miren chicos Aparte de ver el jumpscare Miren chicos Aparte de ver el jumpscare Más de cerca Nos tira la cámara A perro Chicos Vamos a ver Los siguientes animatrónicos Las nuevas skins secretas De Piggy Roblox Así que bueno chicos Vamos Para allá Chicos Yo si fuera ustedes Activaría la campanita Ya que próximamente Veremos a Fotsy En su forma de congelado Así es chicos Porque todavía no está agregado Al juego Así que Activen la campanita Suscríbanse Y dejen un buen like Para ver a Fotsy En exclusiva En su forma de congelado Y chicos Si nos dirigimos Aquí al museo Donde estaba la skin De Wither Bunny Aquí al lado estarían La skin de Freddy Y Chica Pero congelados Tocamos el cuadro Chicos Y ahora chicas Seríamos transformados En Chica Pero en su forma Congelada Miren chicos Hola 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 Es animaciones de pollo Si sostiene la cabeza Y mueve la cabeza Mueve los brazos Chicos Y la verdad Está bastante genial Es animación Miren chicos Levanta su cuello Al caminar Chicos Ahora veamos Sus animaciones De este personaje Si apretamos La letra F Nuestro teclado Hola 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 Y suena como un tipo Tan Así como de terror Y se nos avienta Encima chicos A perro Y si no viven bien El jumpscare Si apretamos la letra J Nos caemos chicos Hola hola Ponganme en los comentarios Cuál va siendo Su favorito De todos los animatrónicos Congelados Chicos La verdad Es la animación De chicas Está bastante genial Por lo que Se me hace difícil Escoger entre Wither Bunny O chica congelada Pero bueno chicos Aún nos queda Un personaje Por ver Nos queda Por ver Al suculento Freddy Veámoslo chicos Que tal está Como vemos chicos Este Freddy Está congelado Y ahora tiene Unos ojos De color azul Brillantes Y chicos También su suculento Sombrero Cambió de color Ahora es De color azul También Un color azul Más fuerte Pero sigue siendo azul Chicos Vemos que las nariz De Freddy Ahora es de color azul Fuerte Ya no es de color negro Y chicos También le salen Unos cables A este Freddy A perro Chicos Miren su animación De caminar Miren Le ciende la mano Y ahora chicos Llegamos sus animaciones Se ha apretado la letra F En nuestro teclado Hola Hola Se nos lanza encima Si ha apretado la letra J Vamos a verlo Más de cerca Chicos Nos caemos Pero bueno Pero bueno chicos Llegó el momento Más difícil La decisión Más difícil De nuestras vidas ¿Cuál es el mejor Animatrónico Congelado? Si Wither Bonnie Congelado Si Freddy Congelado Si chica Congelada ¿Cuál es el mejor Chicos? La verdad No me puedo decidir Es que están bastante genial Todos Pero chicos Tendré que decidir A uno Me quedo con Wither Bonnie Chicos Congelado La verdad Es que está bastante Genial La verdad Miren chicos La cara que tiene Partida De un efecto Genial Me gusta ver los cables De Wither Bonnie Y en su forma Congelada Me gusta más Que el original No sé si a ustedes A mí les pasa Pero a mí me gusta Más el congelado Pero bueno chicos Ya saben que Yo soy Morrazo El chico Congelado El capitán Calamar Y él es mi compañero Duki Y él es el pequeño Noob Y nos vemos Hasta un próximo Video Adiós Manineros Agua Dulce Adiós Compañeros Bye Chicos Veo que esta chica Llamada Sammy Moro Quiere un problema Contra mí A ver A ver A ver A ver Señorita Quiere su problema Contra mí Allá Allá Au Me está dando patadas Sammy Moro Au Oye Oye Tranquilízate compañera Tranquilízate Tranquilízate Au 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 Me está dando patadas A ver A ver Chicos Like si quieren La venganza De morrazo Contra Sammy Moro La pateadora De traseros Allá Au Au Me está pateando chicos Au 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 Chicos Mi propia hermana Me ha vencido Esto me huele a venganza Chicos Quiero venganza Contra Sammy Moro Aaaaa Aessa AX 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 ¡Gracias!